FUIMOS A PREGUNTARLE A 5 DE LOS MEJORES SERFISTAS DEL CONTINENTE SOBRE SU OBJETO MÁS PRECIADO SU BEBÉ, SU INSTRUMENTO DE TRABAJO, SU FÁBICA DE MAGIA, SU COMPAÑERA DE TODOS LOS DÍAS, SU TABLA DE SERF. HABLAMOS CON LUCI COSOLETO, DANIELA ROSAS, OLI CAMARENA, NACHO PIÑA TARO Y JULIÁN SHOAISER. MI TABLA ES UNA TABLA DE MICHAEL TAKAYAMA, MICHAEL TAKAYAMA ES UNA DE MEJORES, PARA MÍ, SHAPER DEL MUNDO, DE CALIFORNIA. ES UNA INDEX CROWN HECHA POR GILBERTO NOGUEIRA, MI NUDO SHAPER. ESTE ES MI MODELO QUE COCREÉ JUNTO CON NECO CARBONE Y NEW ADVANCE. ESTE MODELO DE TABLA HACE COMO 5 AÑOS Y ME ENCANTA COMO PARA SURFEAR TODOS LOS DÍAS, ASI QUE NO ESTÁ LAS FLORES CLÁSICO, ENTONCES ES CASI COMO MAR DE PLATA, LA USO TODOS LOS DÍAS. 5-10, 28 litros, .9, creo que es una tabla increíblemente buena, INFIERNO 72. ESTE ES UN MODELO, ES UN COMBO DE DOS MODELOS DE EL, ES COMO EL OUTLINE, DEL ANIQUILADOR, DEL ANIQUILADOR, QUE ES EL MODELO QUE YO, EL PRIMER MODELO DE CUAL ME ENAMORÉ, ESTÁ LA DE MICHAEL Y EL MANATÍ, QUE ES UN MODELO UN POCO MÁS HIGH PERFORMANCE, POR LLAMARLO DE MICHAEL, QUE HACE QUE EL TAIL SEA UN POQUITO MÁS, CON LAS PUNTAS REDONDEADAS, Y NO TAN SQUASH COMO EL ANIQUILADOR, EL ANIQUILADOR. ES UNA CARBONO, POR LA PARTE DE DELANTE, ATRÁS ES EPOXIC, CON DOS LINEAS DE CARBONO. TIENE UN SECRETITO QUE NADIE SABE, QUE TAMPOCO LO VOY A DECIR, PARA QUE NO QUIERA QUE SE LA ANGRE SE IGUAL. NORMALMENTE MIS MEDIDAS, 5'7", 18'32", 225", 232", dependiendo de para que ola es. Esta es 232, una tabla bien fina, 23 litros y medio, casi todas mis tablas son así, un poquito más grandes, mayores olas, mayor fuerza, ahí más o menos, pero esta es mi tabla favorita del momento. 9'6", por 23'3", tiene un white tail, lo podemos ver de perfil, tiene el tail bastante finito, se concentra un poco el volumen en el nose, y básicamente es un talón clásico con algunos aspectos un poco más, no quiero decir modernos, pero sí que te permitan la maniobrabilidad y saber que, por ejemplo, en el hit de hoy, que estuvo un poquito picado y movido, que te permitan reajustar y acomodarte a la ola. 5'7", 24 litros y medio, y bueno, como dije, es un modelo que uso casi siempre. Uso este modelo 5'6", 5'7", 5'8", 5'9", y esta es mi preferida. Este es una Swallow, especialmente para horas pequeñas. Bueno, como no está grande, sacando lo que es la mágica, ¿no? Para, nada, divertirme en los hits, y no tiene, como vemos, no tiene mucho rocker, está ni tan flat, ni mucho rocker, quiere decir que para mí es perfecto. Es lo que a mí me gusta surfear. Esta tabla beige fue con la que competí acá el año pasado, con la que competí en el Mundial, con la que competí en los Panamericanos. Para olas es mi tabla favorita. Es una tabla que me anda muy estable en el nose, y me permite linkear las curvas y los bordes con fluidez, creo que quieren ver los jueces. Hoy en día no te quieren ver solo colgar hangtens, sino poder combinar los hangtens con maniobra de riel. Lo principal para mí es la clava de rieles. Si los rieles no clavan, no está la para mí. Los rieles tienen que ser finos, un poco adentro, por eso esta tabla en general tiene algo que ayuda a que los rieles sean mucho más clavales que todas las carbonos normalmente. Entonces yo creo que eso es lo que yo busco, y totalmente bastante carne en la parte de acá, del medio, que para mí es la parte más usada por lo que yo hago. Uso bastante esta tabla, bastante para agarrar bastante velocidad en el medio, muevo bastante los pies también en la tabla, entonces es lo que más busco, y sobre todo, carne arriba para una buena armada. Entenderte, o sea, hablando en serio, creo que hay dos tipos de maneras de tener un approach a un cuiver. Uno es tener tu tabla y ajustarte, otra es tener muchas tablas para las condiciones. A mí me gusta acostumbrarme a una tabla y darle en las condiciones que sea. Flote bien, que reme bien. De la mitad de la tabla para abajo es súper importante, los rieles, los filos que tiene, la cola, bueno, las quillas también suman, es todo un todo. Para mí la clave de una tabla es tener buena estabilidad, también lo que es la carne, el grosor, todo distribuido, porque hay unas que están más metidas en el medio y eso hace que para mí la tabla no avance mucho, sino que se frena. Sí, a mis dos tablas favoritas les doy un trato especial, sobre todo porque las uso poco. Las uso solo para competir o unos días antes de la competencia y a veces me da lástima como usarlas, entre comillas. La verdad no, sobre todo estas alas que no tienen alma, son más fáciles de duplicar, son más fáciles de hacer de nuevo iguales, entonces es lo que hace más fácil el cuidado. Sí, le gusta el aire en 17 y a mí no tanto, le gusta más el mañanero pero yo soy un poco más nocturno, así que nada, nos entendemos bien, yo creo que es cuestión de quererse y entenderse porque así se basa una relación sana. La verdad que soy muy mala, pero las tendría que tratar mejor. O sea, las lavo con agua dulce cuando salgo del agua, pero a veces me olvido. Y para viajar trato de protegerlas bien, la verdad. Funda, trajes en el medio, así, toallas, un poco de todo. No, básicamente no la uso mucho para tenerla guardada y sacarla cuando tengo que sacarla. Las que más uso son de entrenamiento, otras que tengo. Así que las que son mágicas, esas, se guardan. ¿Cábala que vos apliques para competir o para surfear? Que nadie me ponga la parafina, yo. No soy caballero, con nada. Paso tres horas parafiñándolo. Sí, el Wack Shop es muy importante. No es esto, atención, eh. Pero sí hay que que queden pelotitas, diagonal, de a poquito. No, la verdad yo no uso caballos, no soy mucho de eso. Pero, nada, siempre voy con esta y siempre uso guías McFanning. Es una tala muy suelta, una tala que no se puede usar con otras guías que no sean unas guías duras de línea. No duermo con ellas, pero siempre las veo, cada rato. Estoy viendo qué es lo que me gusta, qué no me gusta y básicamente como que me enamora cada vez que las veo. Y no, hay que cuidarlas porque son herramientas de trabajo también. No es por dejarlas por ahí tiradas, que tú sabes, que las dejas tiradas es porque quizás no piensas lo que tiene. Pero esto cuando yo estaba con tres, cuatro, cinco años, correteaba, mataba por una. Ahora que tengo un set, las trato de cuidarlas al máximo. Dormí la siesta, ¿vale? O sea, me dieron dos tablas, me acuerdo, se veían increíbles y las puse así en la cama y me quedé dormida. No. Eso sí, siempre, cada vez que paso es difícil. Le doy un beso vital. A veces he dormido con mis tablas. Cuando tuve el cuiver nuevo, pasó un tiempo en la cama, voy a admitirlo, sí, sí, sí. Nos entendemos muy bien, no me exige tanto. Yo creo que nos entendemos bien y no es celosa. Porque es una relación de cuatro y nos entendemos bien.